Hola, soy Rodrigo Meléndez, médico de IDIPRON, y quiero en este breve video hacerles una pequeña explicación del uso racional de los tapabocas. Entre los múltiples modelos de tapabocas que tenemos, me voy a referir específicamente a los tres principales. El primero de ellos es el tapabocas higiénico o de fabricación casera. Este tapabocas de fabricación casera es manufacturado con tela y es el que utilizan la mayoría de las personas en el transporte urbano y en los sitios comunales. El segundo de ellos, y tal vez el más difundido entre todos, es el tapabocas médico o quirúrgico. Este tapabocas médico o quirúrgico es el más conocido por la ciudadanía y solamente debiera ser utilizado por las personas que en realidad están en contacto con personas que padecen la COVID-19 sin producción de aerosolios. Por último tenemos el tapabocas de alta eficiencia o N95. El tapabocas N95 o tapabocas de alta eficiencia es un tapabocas que debe estar exclusivamente reservado para la utilización de los profesionales de la salud que están en contacto con pacientes afectos de la COVID-19 y cuyos pacientes generan aerosoles. Con estas indicaciones desde IDIPROM queremos sensibilizar a la ciudadanía en general para que hagamos un uso racional de los tapabocas para que en el momento en que el personal de la salud necesite los que en realidad requiere haya una adecuada provisión de ellos. No bajes la guardia.